Gracias, loco. Seguimos con Ichiban, ¿eh? Tenemos que ir acá porque, nada, Kume va a dar un discurso y tenemos que interrumpir. Tenemos que saber dónde está el pendejo este, el otro, como se llama, el que es gobernador. Y para eso tenemos que hablar con él, ¿no? Con Kume. Que antes que nada, vamos a ir caminando, ¿no? Obviamente, podés hablar nomás. Quiero ir acá. Porque... Hace un tiempo quería bajar y no me dejaban, porque me faltaba un punto de carisma, no sé qué mierda me faltaba y... Será que me dejan? Sí. Es como un salmón nadando corriente arriba, sin portarle una mierda las posibilidades. Está disto. Un salmón navegando arriba. Uy, 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 uy. ¿Es igual? Ah, mira caro, son di 40s. Diferentes juegos Ahí si le quiero ir Bueno, nada, quería ver esto Bueno, ahora vamos a ver a Kume A Kume hay que darle una buena cagada Diferentes juegos 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 Diferentes Diferentes juegos 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 Diferentes Table Lo rescataremos al loco este, al viejito Capitán Takabei Kasuga Estas dispararon Esa es la Omi, cerca de 10 de ellos Uno tiene un arma Están buscando el patriarca, van a matar Sua oficina es una forma de ir de aquí, ¿verdad? Sí, rápido, por favor Finalmente, haces tu entrada La Omi Alliance ¿Dónde está el presidente? Huh, dame a los chicos un seco Están todavía cuidando ¿Qué significa eso? ¡No te jodas conmigo, chos de mierda! Bueno, a ver Me encantaría usar este Y los mato todos de una Pero No sé si después Voy a necesitar este maná No había mucho paso Hay uno que llama a una grúa Una bola de demolición Que bueno Yo lo saco porque se me va a matar dos años ¡Yeeeh! Y una visanda con este Bien, que dan dos Uno por ahí hay que A ver si muere Una quemadura ¡Uff! ¡Oh! A.C. ¿Tienes que mataste al presidente? Estas tarde cada vez. Cada trabajo que te enviaste, es el pecado más pequeño. ¿Por qué, pero? ¿Por qué mataste al presidente? Este será el final de la E.G.I.N. 3. Él era un viejo viejo que sirvió como la Pilar de la Zona, y ese Pilar apoyó a I.G.I.N. Y.G.I.N. Chó. Sin él, se va a romper, si nos intervamos. El joven maestro concorda. ¿Por qué te gustan así? ¿Por qué te gustan así? ¿Por qué te gustan casi todo? ¿Por qué te gustan casi todo y aún tienes que matar a la J.G.I.N. en caliente sangre? ¿Por qué le bendita a Ryo Aoki en la J.G.I.N.? ¿Por qué necesitara hacer esto en la J.G.I.N.? ¿Por qué no necesitas hacer esto cuando ya está en el mundo? ¿Qué tal si te ha dicho que es tu culpa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hey, Echibon! ¡Echibon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Y solo? Dicenme que no. Bueno. No sé, tengo un presentador que tiene tan grande, tan grande, venosa, gruesa. Yo soy 53 y yo soy 61, ¿no? No significa nada. Primero que le saco, ¿eh? No, pobre Nampa. Uh. Me saco la mitad, ¿eh? Bueno, a ver. Ay, es el siguiente encima. No me mataran a Nampa luego, ¿no? Sueño potente. Jajaja, qué guapo. Uh. Bueno, va. Toma, te lo detuve. Está duro el guacho, ¿eh? Y ahora. Este es el senso de la palabra migratoria. Buenísimo. No sé. ¿Te lo podré quemar? Bueno. Oh, no. Take your best shot. ¿Una fight? Get this out. Let's do this together. I'm ready. Thank you. Cool. That'll be good. Let's try this. Uh, ese palo te quedan. Peor que la katana. Seguro. What the heck kind of move was that? A way more powerful than I thought. It's based on a western. Since when do you know martial arts, dude? Since always. The reason I fought with an umbrella was because I got the idea from an old... And it's the captain using the same fighting... Yeah. Actually watching him is really teaching me a lot that I didn't understand the book. Damn. How many different markers? I think we're about to find out. Vamos, 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 vamos. Uy. Me lo quiero, eh. Eh, a ver. Le aplico la Nelson o ayudo... A Namba. Vamos a dar una mano a Namba, joder. Dale, puto, dale. Dale, puto, dale. Nada mía. Dios. Tiene mucha vida, loco. Ah, tengo algo para tirarle. Funcionará. Esto tengo. Toma, forro. Uy, ahora. Quiero caer, eh. Bueno, cuando quiera. Pegarle. Es defender, te digo. Vamos. Juro, eh. Juro, juro, juro. ¿Cuánto tengo? Bien, piba, bien. Vamos con el otro lanzal misiles. Listo, no tengo más. Lo quiero comprar. La recuperaste, Namba, ya. No es lo que le saco, eh. Nada. Que se aguanta todo lo... No sé si curarme. Vamos. No le puedo frenar, eh. No, 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 no ¡Oh! Ah, bueno, voy con este Pura, bien No, me estás jodiendo Está recuperando vida Y ahora Hijo de puta Se curó Ya estoy del orto con el maná ¿A cuándo se va a seguir curando? Tengo poco Poca vida, loco Poco, poco maná No, no, no Cool You're gonna get stopped You're weak ¿Quién se me... ah, se lo voy a hacer? Por lo menos, ¿no? Dale, toca, vamos a ver Dale, tenés tanta gana, estás juntando tantito Y encima se cura Ok, te7 de verdad Salta de verdad Salta de verdad Ya está T sucked, talweise Yo no tenía No quiero algo que cure los dos Tengo dos muertos Eh, puede curar Bueno, se cura de vuelta Bomba de humo A ver, ¿lo podré silenciar? Vale, loco, no es lo que le queda de vida Morita, hijo de puta Qué bronca me da, boludo Me da mucha bronca que los enemigos se curen Te juro Mucha bronca Dale, forro Let's see Take your best shot Let's go You're in it now Here we go You wanna fight? No le pasa que llega un momento y ya me molesto No puedo tirarle esto No tengo nada A ver si le puedo tirar Toma ¿Qué puedo hacer? ¿Tenemos giratorio? No, ni le va a dar No, ni le va a dar Vamos Uy, qué denso que se puso al final Los Lanzame Voy a buscar más lanzamecir No, 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 yo no Tres 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 El Zawashiro que yo sabía, nunca solo seguimos órdenes, ni siquiera los jóvenes maestros. No hay excusa en el mundo que podría justificar matar a Arakawa-san. Sí, hay. Para mí, los jóvenes maestros son la ley. Mi objetivo de protegerlo. Mi objetivo de proteger a Arakawa-san. Sabes eso. Sabes eso demasiado bien. Capitán. Y así que tú sabes, yo no maté a Arakawa-san. Pensé que el joven maestrador te ordenó, por lo de mí. Él me ordenó. ¿Qué? Pero esa fue la única vez que yo nunca desobeyed una de sus órdenes. No podía maté a Masumi Arakawa. No puedo explicarlo, pero... Incluso tan bajo como he caído, ese fue el único órdeno que no podía seguir. ¿Cómo podía? Porque tú no podías ponerle tu respeto a Arakawa-san. ¿Tú piensas de Yakuza que no puedo sacar a su propio patriarca? No, eso no fue. No. La verdadera razón fue... Y no he dicho esto a nadie. No, no. No. No, ni el joven maestrador. ¿Y por qué te lo decías? Solo escucha. La primera vez que yo vi a Masumi Arakawa, fue solo un poco tiempo antes de su el mandato a él. Yo tenía 15 años. Justo un chico maldito con no dirección. No futuro. Gracias por ver el video. Back when I was getting into fights on the streets of Kamarotro, I had no money. All I had waiting for me at home was my drunk father's fists. The only people I could trust were the other guys who also had nothing. My girl was... I can't even remember her name. Anyway, we shacked up and played house. Even though we didn't really think it would last. By the time she told me she was pregnant with our child, it was too late for an abortion. What are we gonna do? We can't raise a kid. There's no way in hell. All we could do was pray she'd have a miscarriage. We just ignored her growing stomach, going about life pretending it wasn't there. No hospital visits or anything like that. But of course, you can't ignore an actual baby. She ended up giving birth in a department store bathroom. All on her own. I was working at the time. Laying asphalt, as I recall. What now? Just pretend it didn't happen. Brush it under the rug. That's what you do with secrets. That's how we dealt with stuff our whole lives. Who was there to teach us any other way? No one. Which is why. Which is why. We're going to hell, aren't we? The young man in the world is the son of this. Why are you saying that? Nothing happened, okay? It's chilly out. Let's go home. It's a hospital, it's a iglesia. No, I can't do this. I'm going back. Are you serious? It's over. Just forget about it. I can't. I have to go back. Stop. We took care of it. Let me go. Fuck. That's the locker. We... Does he know? Why else would he try to open it? Did he hear the baby in there? He had to write. He has... This is my childhood. Well, this might work out. Sí, el chico va a mirar a él. No entiendo. Esto es un beso. ¿Verdad? Es para el mejor. ¿Verdad? ¿Estás bien? ¡Dame! ¿Verdad? 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 Masato Arakawa, la joven maestro. ¿Qué es el hijo? ¡Qué revelación! ¡Ah! O sea que el hijo de verdadero murió. Arakawa followed the sound of a baby's cries and pried open the locker. Five years later, the mother of my child was out of my life. But Masumi Arakawa, he was still in Kamurocho. With my son. ¿Por qué es eso? ¿Qué? ¿Ese niño? I did some research on the man. Arakawa started his own Yakuza family at a pretty young age, so he was gaining some notoriety already. I found out a lot. Like how the kid in the chair had never been able to walk. Because of severe hypothermia he'd suffered when he was born. Enough, Masako. ¿Por qué me? ¿Por qué soy el único que no puede caminar? Everyone else can. It's not fair. I heard those words. And I swear they echoed in my head for months. Even if I'd never had a son, the Yakuza path was my fate. It always had been. I've been living my life half-assed for so long. Are you sure you want this? There's no turning back once you've sworn an oath. I'm sure. But suddenly I saw another way. I could swear an oath to Masumi Arakawa. Okay. Then drink. Arakawa the assassin was his nickname then. He didn't fuck around. I get it now. I get why you swore loyalty to Arakawa. It wasn't because he was the legendary Arakawa the assassin. That's what drew everyone else to Arakawa. But you swore your oath to be near the young master. Does he know any of this? I told you. This is a secret I've never told anyone before. Honestly, I thought I would take it to my grave. And then why did you tell me? Because there's something I want to ask you. I? Yo? Okay, shoot. ¿No te noticed there's one crucial detail missing from that locker story? Crucial detail? Use your head. Si Arakawa-san tomó mi hijo de la caja, entonces dónde está su verdadero hijo? Sí, buen punto. El boss dijo que su nombre era Akane. Y antes de la conocerte, ella trabajaba en una ciudad de la sopa llamada Shangri-La. Shangri-La? ¿En serio? Eso es donde yo nací. Sí, entonces toma esta siguiente parte con un grito de sal, pero aquí es mi teoría. En esa noche, en el año nuevo, Akane llamó Arakawa-san a decirle que estaba siendo hundida. Ella sabía que ella encontrara en la maternidad, así que se quedó, pero al final de que ella lo hiciera, ella se quedó en la laboración. Ella necesitaría encontrar un lugar para tener su bebé, donde no se encontraría, así que creo que ella podría haber ido a su viejo trabajo, Shangri-La. Y, como te dijiste, eso es donde te naciste, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso... Tú estás haciendo suena como que yo... No puede ser... 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 ¿Qué deberíamos hacer? ¿Los llevamos a la policía? No... Necesito que se mantenga a la policía por un tiempo, en caso Akane vuelva a la vuelta. ¿Crees que ella va a hacer? Ella dijo que su vida estaba en peligro. No puede ser... El nombre, Urazao, Urazao, Harakawa. Después de ponerte a ti en el coche, el hijo de Akane continuó a correr, hasta hasta que la familia de Hikawa se acercó. Creo que mientras ella estaba en el camino, ella le dijo a alguien que podía confiar en su bebé en el coche, solo en caso. No reconozco las dos personas que vinieron a recoger el otro bebé. Pero si uno de ellos era Jiro Kasuga, tu papá, owner de ese sopland, entonces eres el hijo de Masumi Harakawa. ¡Suscríbete, hermano! No hay como... Pero no hay que verlo. Un test de DNA sería una manera de saber. Sin un test, nunca se sabrás de seguro. Si piensas que estoy hablando de mi mierda, simplemente salga. Olvidé lo que te dije. ¡No! ¿Crees que voy a dejar que te salga, después de que te has matado del señor Seiryu? ¡No! 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 ¿Qué es lo que pasa? Me encontré a quien nos dio la tienda sobre el presidente Hoshino estar en peligro. Es el mismo Sawashiro. ¿Qué diablos? ¿Por qué le daría a ti? Para que me diga, no creo que Sawashiro realmente quería matar el presidente. ¿Qué? Creo que él esperaba que tú le detrás, Kasuga-san. Pero él no podía decir eso perfectamente, porque habría sido detrás de Aoki. Así que en vez de, él lejó su plan de matar al presidente Hoshino y dejó su fecha en tus manos. Pero eso significa que nos faltamos. No nos detenemos. No nos detenemos. No nos detenemos. No nos detenemos. vamos a dejar el capítulo a ver si corte o loco se está yendo si, si, corta, corta arrancamos el capítulo 14 me parece no te voy a guardar nada, dejarme el capítulo de acá mucho video, pero wow loco, fue fue increíble mirá vos Ichiban, que es el hijo real del Kawama este y el joven maestro que le dicen que era el hijo del otro dos bebés habían dejado, que les pasa a los japoneses que les gustan dejar a los bebés en los lockers loco bueno, todo bueno, todo bueno si hubiera gustado darle like, compartir, suscribirte, hacer todo eso te mando un saludo y nos vemos chau chau оно damn day publicly y y yo ¡Gracias!